hola cómo les va bienvenidos nuevamente a Aria Fintech bueno hoy vamos a hablar de una de las aplicaciones que más me gusta a mí es el banco digital brewbank brewbank es un banco bueno como les decía 100% digital y la verdad que la aplicación es muy fácil de usar tiene que bajarla descargarla de app store para iphone o de play store para la plataforma android y la pueden usar directamente desde el celular no hace falta usarlas de otro lugar simplemente de celular se van a poder cargar sus datos esta carga de datos personales se llama corrientemente onboarding dentro de lo que son las aplicaciones vintage y lo que es lo que son este la carga de datos personales dni dirección este bueno dónde van a recibir la tarjeta porque yo mandan un plástico visa es una tarjeta de débito visa que permite utilizar la plata que uno tiene en cuenta depositada una vez que hagan los cargos luego la carga de los datos de uno le piden foto de frente del dni la foto del dorso y bueno foto también del rostro para validarlo con renapé registro nacional de las personas y una vez validado todo esto muy por seguro les den la cuenta es una caja de ahorro donde uno pueden por ejemplo si califican pueden obtener préstamos te va a salir este cartelito dice esta se vale estamos evaluando tu línea de crédito volvemos después para depositar dinero en cuenta puedes hacerlo de varios lugares yo ahora desactivé el gps pero si tienes activo el gps en el celular vas buscando por zona y te va mostrando los lugares donde puedes hacer depósitos extraer dinero o depositar como dice acá en bruvan te queremos dar todas las alternativas elegí la que te puede ser más cómoda y bueno puedes depositar o estar de cajeros manelco el cajero de la red link por pago fácil dinero que tengas en la cuenta de mercado pago si vendiste algo en mercado pago usas mercado pago de diferentes estaciones servicios este comercio por ejemplo supermercados que utilizan la red extra cash puedes también extraer dinero y por ejemplo en los supermercados walmart puedes extraer hasta cinco mil pesos por día y por transferencia desde una cuenta bancaria tuya o una cuenta de un tercero que te transfiere dinero a brubank a la cbu tuya de brubank esto en cuanto a depósito y extra extracción es del dinero bueno después tenés la parte de inversiones y bueno acá tenés compra o venta de dólares que ahora está regulada no se puede comprar demasiados dólares pero este es el precio oficial del día de hoy acá en la república argentina para comprar o para vender dólares también te da una caja ahorro en dólares y empezar a invertir ahora por ejemplo en dólares y también puedes de alguna manera realizar plazos fijos si te dice gana más te ofrecemos las mejores tasas sin importar el monto de tu inversión en en realidad tienen un piso el piso es de 500 pesos no mucho dinero y en argentina invertir te puede ser cómodo porque bueno son 24 24 horas al día todos los días incluyendo sábado y domingo puedes hacerlo de tu casa desde el celular empezarse a invertir ahora mismo en tres simples pasos y bueno acá vamos a ver la inversión en pesos o de dólares bueno yo tengo ocho pesos 41 en la cuenta lo cual he usado y vas eligiendo por ejemplo lo mínimo para depositar son 500 pesos supongamos que uno pone 500 y vas eligiendo los plazos y ahí te va dando los montos en un mes en tres meses en un año de acuerdo eso va variando pero ahí te va dando los ejemplos bueno esta parte salgo de acá porque yo no tengo dinero ni pienso hacer un plazo fijo pero bueno está la opción de poder hacerla hacer el plazo fijo después que más bueno la tarjeta que te dan la tarjeta bruvante va a llegar el plástico físico a tu casa lo tenés que activar lo activas directamente desde el celular si perdás la tarjeta y no sabes dónde la perdiste por ahí la perdiste en tu casa no sabes dónde está la pausas con este botoncito la pausa si la volvés a reactivar acá te va a decir los límites que tenés ahí en la cuenta y puedes blanquear también el pin desde el celular cosas muy importantes que antes de esto se hacía directamente había que ir a un banco firmar papeles esto lo puedes hacer directamente del celular está muy bueno muy buena la aplicación de la gente de brubank reportar la tarjeta bueno por pérdida y bueno teniendo dinero en cuenta ya te digo podés comprar en cualquier lugar donde aceptar tarjeta de débito hoy tiene obligación de aceptarlas en todos lados esto es una reglamentación de la FIP aceptar tarjeta de débito en todos lados todos los comercios tienen que tener su posne para cobrar con tarjeta de débito muchas veces te ponen aquella trampita muy argentina que te dicen no el posne no está funcionando y te quieren cobrar en efectivo pero bueno más allá de todo eso es una tarjeta visa podés comprar con la plata que vos tenés en la cuenta en la cuenta bancaria de este banco digital brubank excelente banco digital hay que felicitar a la gente de brubank resumen acá me da el resumen de lo que yo estuve consumiendo dinero en cuenta 9.520 pesos gastado se puede cuotificar ¿qué significa eso? yo no hice no tuve compras cuotificadas de repente vamos a suponer vos tenés una X cantidad de plata en la cuenta y hiciste una compra con la tarjeta de débito que siempre va a ser en un solo pago bueno con el banco según el análisis tuyo crediticio y como estés puntuado y demás vas a tener la posibilidad de cuotificarlo evidentemente te van a cobrar un interés mensual y entonces si tenés no sé 9.000 pesos y querés cuotificarlo si consumiste 3.000 te quedaron 6.000 esos 3.000 lo querés cuotificar y volvés otra vez a tener el monto en tu cuenta pero mes a mes vas a tener que pagar en tiempo y forma las cuotas porque evidentemente si no te va te van a dilapidar por así decirlo acá hay algunos movimientos que estuve haciendo en el mes de octubre y en el mes de noviembre bueno hice una pequeña compra en un restaurante 125 pesos y bueno ahí va saliendo y en el mes de noviembre también muy pocos movimientos en realidad transferí dinero de otro banco y demás y lo extraje por la firma pago fácil para extraer dinero de pago fácil por ejemplo tenés que generar un token bueno esto ha sido todo por hoy a la parte floja de brubank es la atención a través del chat a mí no me gusta pero bueno los espero en otro vídeo de área fintech y los voy saludando